Alertan por frentes fríos en el sur de Veracruz, Protección Civil de Cozol y Acague ya toma sus precauciones. Alerta por el Frente Frío número 21, el cual entró este fin de semana. Tendrán lluvias durante las próximas 48 horas y vientos de rachas de 70 y 80 kilómetros por hora, por lo que Protección Civil le informa a la ciudadanía para que tengan precaución y eviten enfermedades respiratorias. Hace el alertamiento por el Frente Frío número 21, el cual va a entrar dentro del día de hoy, en la madrugada, y nos vamos a tener presente la resistencia de frío y lluvia durante las próximas 48 horas. Probablemente, de acuerdo al sistema meteorológico, nos marca que probablemente en unas 24 horas empecemos a sentir norte con rachas fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora, con algunas rachas fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. Principalmente que la gente que vive en situación precaria, pues que tome las precauciones necesarias, que se cobijen, en caso de que sea necesario que acudan a las unidades de protección civil para apoyarlos, y principalmente que no prendan fogones o anafres dentro de sus domicilios, ya que pueden provocar hasta un accidente, entre ellos la probable intoxicación por monóxido de carbono. Asimismo, Protección Civil se encuentra en alerta ante este Frente Frío, y tomando las medidas necesarias para estas fechas importantes. Nosotros estamos preparados, ahorita, este, el día de hoy se va a poner una guardia en la noche en el edificio nuevo Protección Civil, porque todavía no se ha entregado, pero va a haber una guardia ahí por cualquier emergencia que nos pueda suceder sobre las vías de comunicación, ya sea la cartera federal o la autopista, y la guardia normal que está aquí en Protección Civil.